¡Pelé ahora sí! ¡Que cómo se baila! ¡Bincando, comadrita, brincando! Ay, carnavalito, con ansias te espero Para que a mi pueblo des felicidad Ay, carnavalito, con ansias te espero Para que a mi pueblo des felicidad Eso, con un polvito, bien mojadito ¡Así! Porque cuando llegas, nos quitas las penas A este pobre pueblo, que sufriendo está Se baila en la costa, se canta en la sierra Disfruta el oriente, el área y su lado Se baila en la costa, se canta en la sierra Disfruta el oriente, el área y su lado Y así se goza En la provincia del Chimborazo Allá en Guamote, Milton Oroño En San José de Chimbo Para que bailen los mercenarios Ay, carnavalito, con ansias te espero Para que a mi pueblo des felicidad Ay, carnavalito, con ansias te espero Para que a mi pueblo des felicidad Y cuando al fin llegan, los días de fiesta Rosamos alegres, hasta que te vas Bailando en la costa, cantando en la sierra Rosa el oriente, el área y su lado Bailando en la costa, cantando en la sierra Rosa el oriente, el área y su lado Así se goza, así se baila, así se canta Eso Bailando en la costa, cantando en la sierra Rosa el oriente, el área y su lado Se baila en la costa, se canta en la sierra Disfruta el oriente, el área y su lado Carnavalito, ecuatoriano Gracias por ver el oriente, el área y su lado